Llevo 11 años en YouTube y esta es probablemente la noticia que más ilusión me hace. Por fin puedo anunciar oficialmente la Academia de Guitarra Viva. A diario recibo un montón de mensajes que me dicen estoy estancado con la guitarra, no sé cómo seguir, no me divierto, no tengo motivación, ¿qué me recomiendas? La Academia de Guitarra Viva viene a solucionar eso porque es justamente lo que yo hubiera soñado cuando empecé a tocar la guitarra. He diseñado un método fácil, sencillo, estructurado y sobre todo muy divertido para que puedas ir avanzando con la guitarra de manera gradual y que te lo vayas pasando bien, que en ningún momento te sientas estancado, desde el nivel más básico hasta el nivel más avanzado para asegurarnos que no hay ningún tipo de lagunas en tu aprendizaje. Porque muchas veces lo que pasa es que ya sabemos tocar un poco la guitarra pero nos faltan cosas de base, nos faltan cosas de ritmo, de conocimientos que no tenemos, de ciertas técnicas y claro, de repente queremos evolucionar y no nos damos cuenta que es que se nos ha olvidado aprender algo de base. Pues lo bueno que tiene el método de guitarra, Iba, es que está pensado para que no te falte nada y puedas evolucionar pasito a pasito y como te he dicho antes, seguir disfrutando de la guitarra. Llevo más de 11 años al frente del proyecto de Guitarra Iba y a día de hoy tengo la suerte de trabajar con un pequeño equipo que ha hecho posible esto, una serie de profesores invitados dentro de la Academia Guitarra Iba que han dado lo mejor de ellos para que tú tengas el mejor material y te diviertas aprendiendo. Todos estos profesores son especialistas en sus áreas, ya sea pues trabajando un estilo concreto como bossa nova o al estilo de Mark Knopfler o técnicas de rock o jazz, hay cursos de todos los niveles y estilos. Siempre estoy en la búsqueda de aquel que pueda aportar algo a Guitarra Iba. Algo que me gustaría remarcar es que además de estos profesores que son magníficos y un gran número de cursos que aumenta todos los meses, tenemos también la mejor tecnología para el aprendizaje. No estás viendo un vídeo estático ahí, sino que nosotros trabajamos con una tecnología de partitura interactiva con la cual puedes acelerar, retroceder, aumentar la velocidad y se hace muy fácil el aprendizaje. Además, dentro de cada lección, si es que es necesario para la propia lección, vas a encontrar material descargable como PDF y MP3 para que puedas practicar siempre que lo necesites aunque no estés delante de la pantalla del ordenador. Los cursos aumentan cada mes, pero también lo hacen los tutoriales y las canciones que tengo en la Academia de Guitarra Iba. Muchos de ellos los tengo también en YouTube, pero el material descargable solamente lo puedes conseguir en la Academia de Guitarra Iba.com Como te he dicho, dentro de Guitarra Iba tienes un método eficaz y progresivo para que puedas divertirte. Y lo más importante es que no estás solo. En Guitarra Iba estamos para darte soporte, ya sea a través de email o en las clases en directo. Todos los meses tenemos clases en directo para que puedas entrar y resolver tus dudas. Además, si tienes el plan Premium, te puedes unir al curso que se esté grabando totalmente en directo junto con el profesor y otros alumnos. Hace poco hemos estado dando lo que viene siendo lectura musical, teoría musical y composición. Y ya está. Ese es un mensaje cortito que quería darte. Si tienes alguna duda, pues ya sabes, házmelo saber. Tengo que decirte que, obviamente, la Academia de Guitarra Iba tiene un coste. No puedo ofrecerlo de manera gratuita, por razones obvias en mi trabajo y el de la gente que trabaja aquí y necesitamos comer. Entonces, para poder ofrecerte ese material tan bueno, pues, obviamente, la Academia este pago. Así que ya sabes, si te interesa, si quieres mejorar con la guitarra o simplemente estás empezando, pues, pásate por www.guitarraiva.com y empieza a disfrutar de la guitarra al tope. Nos vemos allí, en la Academia de Guitarra Iba.com. ¡Feliz Navidad!